y qué tal mi gente sean todo más que bienvenido a un nuevo vídeo del champo tv el canal que te mantendrá más informado de toda latinoamérica y tú que estás viendo este vídeo si todavía no te has suscrito a mi canal te invito a que te suscribas y que actives la campanita para que te mantengas informado cada vez que yo suba un nuevo vídeo bueno mi gente se encienden las redes sociales por las cuatro esquinas ya que el dominicano exponente del género urbano rochi rd le demuestra a todos los artistas de república dominicana y de puerto rico que es él es la nueva cabra y que siempre va a ser la cabra del género urbano mi gente y es que rochi rd una vez más prende the wall en fuego y él dice que va a tener que llevarse al rapero chelo ya para que pueda tocar y que lo va a firmar para que chelo ya pueda seguir pegado ya que chelo ya no pega un tema si no es que él le tira a rochi pero mami gente que si mucho menos preámbulo yo te mostraré el vídeo donde rochi dice todo esto y un poco más pero si todavía no te has suscrito a mi canal te invito a que te suscribas y que actives la campanita para que te mantengas informado cada vez que yo suba un nuevo vídeo dale like y comparte el vídeo veamos esto mi gente no No se le hagan una semana, por lo menos, al final. Ahora, en la afuera lo que te digo, lo de Chanochapa. No creas que sí, hablas con el experto. Para que nos pongas en la fiesta. ¿Estás viste? Tú sabes que yo lleno solo, ella lo voluna y lo jueves. pero